Por ejemplo, ¿qué sucede cuando las personas en Libra, vamos Libra Scorpion por ese orden, porque ya Pedrita estamos terminando Libra, está Venus en Virgo y está en la casa 11? Entonces la relación guarda que Libra se enamora de un Virgo o viceversa, pero de un amigo que trabaja y que a la vez era un jefe, o el caso es que la relación es tan escabrosa que pudo haber sido una amistad, que después se convierte en formalidad, a su vez se distancian, y el único problema ahí, como se puede observar, es con un aspecto mal de Acuario, que yo lo he estado diciendo, entonces, cuidado Libra Acuario, porque se puede enfrentar un tercero para indisponer las relaciones emocionales que guarda con el primero. Bueno, el caso es que ahí entonces debe de haber un estado de discreción, deben de vigilar realmente sus intereses, porque si están los Libras saliendo de un problema de depresión, que ya expliqué hace más de mes y medio, eso no va a cubrir el problema que tienen cuando esa distorsión los afecta y los confunda un poco más. Así que, Pedrito, pues cuidado. Y el que se...